Hola Esto es X A S R M Conmigo Virgina Hoy traigo Una comida Que se llama pasta frola Bastante conocida Para todos los argentinos La pasta frola Aparentemente de origen italiano Dentro de sus diversas posibilidades Hola Hoy traigo Una comida Pata frola Pata frola Es De Italia Parece que es Porque tenemos muchas Influencias En la gastronomía argentina Tengo una pequeña pequeña Pata frola Que voy a comer Y estoy bebiendo una copia con leche Ok I will do a lot of noise Unos 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 vamos a probar es un borde espero que lo puedas ver es un borde abajo y luego un dulce call it membrillo membrillo el dulce es membrillo y luego un pequeño un borde un borde y luego voy a beber y luego la llame No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. I will do this. Coffee. 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 Gracias por ver el video 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 Well, that's all It was very tasty Goodbye Au revoir